El Tesoro en el Campo de Maíz Una historia que contó Jesús Él es Alejandro A Alejandro le encantan las largas caminatas Durante una de sus caminatas encontró algo interesante en un campo Parecía haber sido algo semejante a una caja Tomó la caja y al abrirla se dio cuenta de que era un tesoro Debido a que la caja era muy pesada como para llevarla Alejandro la escondió entre unos arbustos y regresó más tarde Fue a su casa, vendió todo lo que tenía Y compró aquel campo donde había encontrado el tesoro Ahora ese tesoro le pertenecía Jesús compara el reino de Dios con ese tesoro Vale la pena vender todo lo que tenemos con tal de ser parte de ese reino